Así que se vienen las sumonías del Zonling, yo como soy un copión de mierda, yo he visto que gente tiene la manía de sumoniar aquí arriba Porque Kerria le da la suerte, ya Vamos a sentarnos donde puta mierda se sienta acá Leer, ah no me siento, ya bueno, sentémonos acá, ahí, ahí Saludos a Youtube, vamos, empecemos Tirada Tri Vamos gente, denme la suerte al tiro Zonling, que lo quiero el tiro A la primera, sí Este es Zonling, tres estrellas Bien, me gusta Cuatro Veamos si la suerte que tenemos en el Logan En el Logan, en el Logan, y en el Dogan se va al Genshin No me acuerdo en qué directo, creo que fue en el Logan, me dijeron Oye hermano, se te va a ir toda la suerte en un juego Y yo dije, y la persona también me miró a los ojos y nos dijimos Genshin Exacto Eh, seis Ya vamos mor, dele Dale con odio, yo estoy, yo estoy sumoneando Seis Muchas gracias amor No, no, es que si tiro, tiro 10 en 10 El video de quedar a 10 minutos Qué idea Me va a quedar a... Vamos a ver, vamos, vamos No, por favor que sea Razor No voy a ver No sea un arma Ya Yo sé que esta güey es buena, creo Creo O sea, por lo que he visto, sí ¿O no? ¿Se ocupa con un personaje? Gracias Pensemos que sí Uno Es buena para el Ventu, yo ya no tengo el Venti ¿Se la metemos a Diona? ¿Les parece? ¿Se la ponemos a Diona? Diablo señorita Dos Gracias En todo caso, después podemos canjear la tienda Así que tampoco nos estrescemos Tres Tiramos otra, cuatro, tres Y después canjeamos Oye, ¿cómo se la va a poner la tienda? El arma, el arma Yo, yo furo Guay de furo aquí, yo no Esa guay yo no la doy Cuatro Ya, vamos bien, total Ya, bueno, Alejandro contando Alejandro me tiene en cuenta, ya Yo estoy contando el de 10 de actual Vamos, que aquí tenemos un arma Cinco El contador oficial Tiene mucho pedir un de cinco, ¿no? Yo creo que eso es para gente de 27 Gente de otro mundo Seis Es interesante como vaya hablando un mes Y después todo el mes se te va en depresión Siete Eight Ya debería venir En dos más En dos más Nueve Hoy fue mi tarde, triste, no Vamos, por favor, un personaje No me salve un arma, por favor No, tú no No lo tenía ya, no importa Bueno, obvio, no lo tengo No tengo ninguno de los tres Pero no es No me va a salir Razor Ya, vamos bien, ya No, vamos bien Hay que ser positivo Que, 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 que salga Cualquier amarillo Menos la Yan O como se llama la Yan La, la, la tipa de la espadita Esa no la quiero Uno Dos Tres Uno de diez Para darle emoción Nah Nah, porque si le tiro uno de diez No me doy emoción Me doy depresión Cuatro El banner de armas Es que esa es la cosa El banner de armas Yo tampoco Yo también Tengo pura mierda en el arma Buenas, bichas ¿Cómo estáis? Cinco Buenas, ¿Cómo están? Vamos, hermanito Asegúrame algo antes No sé Un cinco ¿Qué mierda? Me está pidiendo Entrar al mundo, weón Cinco En una S Igual después te damos una multi Diría venir ahora Dame, por favor Reísate lo pido Para más de Jesucristo Oh, no, la concha Toma, no te lo puedo creer No te lo puedo creer, weón Es que estoy Estoy Me están troleando Hay que Hay que cambiar de montaña Ya, cambiamos esta Esa Esa Montaña caca Tú sabes que nosotros Tenemos una historia De amor y odio Pero el día de hoy Solamente quiero amor Dejámosla a ti Ahí Tranquilo Vamos a tirar una multi La única multi ¿Qué voy a hacer? La única La única multi Vamos Vamos, Pikachu Dame uno a cinco No me di al Weón, es que no te puedo creer Que me ha salido dos veces al mismo Vamos Vamos No me di al mismo, por favor No me dio el mismo No me dio un arma No voy a ver Uno, dos, tres Uno, dos, tres Si me sale el mismo hijo de puta El Pikachu se va al hospital de nuevo De verdad Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Es nueva Es nueva Es la nueva Pero es que yo quiero el de acá Huevo, literalmente Le he farmeado Le he farmeado Para hacerle la ascensión Con Chitumare Lo tengo ahí guardado En mi segundo plano Ahí guardadito Este generado Y no va a salir ¿Será la invocación? Ya Es que tampoco Dura Zonli Me da lo mismo Zonli De verdad Si no me sale el Zonli Me da lo mismo Quiero Razor No, es que ese sonido culiado El que me mandó Ese sonido Me lletó la summon Pero me lletó La summon De una manera Que ni el culiado Se la cree El hijo de la perra Que me haya mandado Ese sonido De tristeza Me mató Vamos compañerito Vamos en una racha Impresionadísimas Vamos Zonli Vamos Zonli Ya no quedan menos dos multis Me sale más Me sale más Me sale más Pero si me sale dos multis Me sale el arma Si no me sale el brazo De verdad Con Chitumare A ver Estamos cerca No estoy compando Podríamos que acercar a jugar Estoy cerca Al lado Tocándole la mano Tocándole la pata Oye el 4 El juego está diciendo ¿Qué 4 hermanito? 5 Mira, mira A ver si en el 5 Mira Andamos un patatónico Andamos un patatónico Ahora Ya Razor Santificado sea tu ano Por favor No te lo puedo creer Con Chitumare Es que no me va a salir No te lo puedo creer No te lo puedo creer Bueno es que me voy a cortar No te lo puedo creer No te lo puedo creer En serio En serio Maldita 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 Te odio Con mi puta vida Maldita Me acuerdo que un día Me dijo el Nico Hermanito Te va a salir La otra Pero es que estáis segurísimos Que te va a salir la otra Yo dije No creo No creo Me quiero matar Me quiero matar Mátame ahora Jesucristo Por favor Aprovecha Ahora mismo Matarme De verdad No 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 Es que si hago de 10 No 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 Estoy muerto Ya estoy muerto Chao Chao gente Estoy muertidísimo Ya cagué Que Al Chao Razor A la mierda Resto de la puta Que te parió De verdad Razor Me hace un arma Me hace un arma Te ofrecí Mi amistad Y me escupiste En la cara Hijo de puta Que hijo de puta Más grande El conche de tu madre Es que de verdad Me gustaría Meterte El pedazo De A conche A tu madre Es que no te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo creo Vamos Por favorcito Algo de buena suerte En mi corazón Algo bonito Algo precioso Encima me echa La china pulia En ese banner No te lo puedo creer De verdad No te lo puedo creer Me quiero cortar los cocos Y ahí terminó el video Felicidades por el video Gran video Gran contenido Nos retiramos del Genshin Me quiero matar Chao No te lo hice No te lo hice Gracias.